Para mí nuestro equipo mereció una mejor suerte. No fue nuestro mejor partido, no estuvimos con la precisión que este equipo nos tiene acostumbrados. Tuvimos para mí las chances más claras del partido, pero hoy no estuvimos tan finos en el remate. En la final con mucha intensidad, disputando con todo a cada balón. Y el arbitraje en derecho que ustedes opinen, ahí para mí fue muy claro los dos lances. La serie está abierta, sin lugar a duda. Los chigres de estos rivales que te desconcentras un instante y te matan. Se consiguieron algunos títulos jugando de visitante, el último ha ayudado nada por nosotros y lo ganamos. El Azteca va a estar pulsando. El último partido se tiene que dejar todo. Vamos por este objetivo que está en nuestra cabeza, en la cabeza de todos de dentro del Azteca. Vamos a ser muy, muy fuertes. De regreso aquí en Fútbol Picante para conceptualizar. Bueno, suena como Valdano Menotista, para dar ideas, mejor dicho, para dar ideas. Lo bueno y malo de Tigres en la final de ida. Paco, ¿qué fue lo bueno y malo de Tigres en la ida? ¿Qué fue lo bueno? Que no perdió. No perdió. Sí. Lo bueno que no perdió. No pierde. Sí, lo malo que no sacó una amplia ventaja como para poder venir a la Azteca y jugar de otra manera. Ok, sin ventaja. Sí. Ok. Chelis. Lo bueno son los cambios. Cambios. En el momento, bueno, se adelanta al técnico rival los cambios. Ajá. Lo malo, que los primeros 20 minutos no los aprovechó, simplemente evitó que la América jugara. No los aprovechó. El dominio que tuvo no lo aprovechó. A ver cómo lo vas a resumir, a ver. No aprovecha. No aprovecha 20 y pones ahí cosita arriba. 20 minutos. Apóstrofe. Ya está. La apóstrofe. Ok. A ver. Diony. Que no se va con desventaja. Lo bueno. Sí. Lo bueno, sin desventaja. Ok. Puedes ir formulando para que no haya silencio y entonces yo sigo escribiendo. Ah, ok. Sí, por favor. Porque de acuerdo a lo visto, la América pudo haberle hecho dos o tres goles, ¿no? Y lo malo, que simple y sencillamente no volvió a aprovechar la condición de local. Localía. Localía. Localía desaprovechada. Sí. Localía des. Compadre. Va a parecer una perogrullada, compadre, pero lo bueno, el resultado. El resultado. Lo malo, el resultado. Lo malo, el resultado. Ok. Perfecto. Lógica de perogrullo. Perogrullo, claro. Resultado. Resultado. Vamos, vamos, Alvarito. Vamos, Alvarito. Vamos, papá. Vale. Lo bueno. A ver. No pierde. Aquí con el Paco. No pierde. Y lo malo. Lo malo. No gana. Otra perogrullada. Ya, vámonos, ya, vámonos. La que sigue, muchachos. Paco, de América, lo bueno y lo malo. Lo bueno de América, el resultado. El resultado. Ok. Claro. Lo malo. Que no aprovechó, no reflejó la superioridad en el marcador. Ok. Chelys. Lo bueno, su lado derecho. Lado derecho. Lado, ¿por qué? Me gustó mucho cómo concretaban o cómo acababan las jugadas por el lado derecho. Obviamente, empezadas por el lado izquierdo. Ya se te cansó la mano, Alvarito. Ya está. Lo malo. Ajá. Los cambios no los hizo cuando los tuvo que hacer. Minuto 46. Avientales, todo lo que tiene, se ha guardado. Johnny. Lo bueno, que no pierde. Ok. No pierde. Lo que tú pusiste, lo malo que no gana. No. Pero no. Lo malo puede ser, no sabes qué. Que con el 1 a 0, tuvo para hacer el segundo y no fue capaz. No 2 a 0. Incapacidad de aumentar la ventaja. Ok. Compadre. Lo bueno, recobró la memoria. O sea, después de lo de San Luis, que fue terrible. Bueno, bueno. Recobrar la memoria y volver a jugar como juega el América, fue una buena demostración. Ayer le tirabas con todo, ahorita, mira, lo alabas con todo. Y lo malo es que no ganó. No ganó. No. No ganó. Dale, dale, que falta uno. Dale, falta otro bloque, ¿no? Sí. No, ya es el último. Lo bueno, frialdad. Ahorita vamos con pronósticos. Frialdad en el volflán. No, es volcán. Ah, es volcán. Pues para la América siempre ha sido volflán. Es volcán. Lo malo, la definición. Eso sí. La defi. Eso faltó, la definición, porque si no hubiera tenido todo. Ahora, vamos con los pronósticos, muchachos. José Luis Sánchez Solá. ¿Quién gana la vuelta y por qué? Gana la América porque no le hizo daño. No le hizo daño el 0-2. Y entonces, sí fue mejor 17 semanas, sí fue mejor. 19. Casi 19. Bueno, las caídas del torneo. Ah, sí. No, la América. La América merece ser campeón, va a ser campeón. Va a ser campeón. Dionisio Roberto Estrada, Valencia. Gana América en tiempo extra. Ah, en tiempo extra. ¿Por qué? Sí, porque parte de lo que va a venir a proponer Tigres es buscar el error de la América. Y si no encuentra el error de la América, conforme se vayan acercando los 90 minutos, va a ser un equipo que se va a cerrar mucho atrás. Y América, por eso mismo, aunque va a intentar, va a jugar mejor, le va a faltar el tema de la definición, pero la va a encontrar justamente en los 30 minutos. Y algo ha demostrado el América este torneo es no te le encierres. Cada vez que los rivales se le encerraron, le facilitaron las cosas a la América. ¿Por qué? Porque así le gusta jugar a la América y le encontró bien, lo encontró bien. Paco Gabriel. Bueno, el partido de ida, que es importantísimo en una final, tienes que ver el partido de ida para sacar conclusiones. Mostró a América un amplio dominio de su juego. Sus jugadores atraviesan un mejor momento que los de Tigres. Veo al técnico convencido, concentrado, ilusionado. En 90 minutos, América tendría que ganar. A partir de los tiempos extras, y ni qué decir en los penales, Tigres lo gana. Es decir, en los 90 minutos, América lo gana. Que no se le ocurra a la América llegar a penales. Apertura 2014 final, Tigres perdó la cabeza. En penales lo gana Tigres. ¿Quién lo gana entonces Tigres en penales para Tigres? No, no, no. Está claro lo que dije. El que entendió, entendió. No, pero no te defines. No, pero es difícil entender un cantinfleo ahí, Paco. Muy claro. Es difícil entender un cantinfleo. Con ramitas y bolitas. ¿Quién gana la vuelta? Empatan. Empatan. Sí, y en penales gana Tigres. ¿Y entonces por qué dijiste que América iba a ser campeón? Antes del San Luis dije que América. Ah, el contexto, el contexto. No cambia uno, cambia la noticia. Cuando el San Luis ya no. Ok. Lo de San Luis no me gustó nada, nada. Pero no les hizo daño, señor Huerta. No les hizo daño. Bueno, ya no le ganó. Yo pensé que los mataban. No les hizo daño. Señoras y señores, mañana voy al hotel de concentración de la América a las 7.30 y con todo el sagrado americanismo. El América va a ser campeón. El América es papá. Va por la 14 profesional y por la 18 general. Aquí, aquí no es el Bolfán. Es, es el Estadio Azteca. Y cuando vienen los chiquitigres, los chiquitines, aquí se hincan y arrodillan y le besan la mano a papá. Como lo hicieron en la final del 2014, cuando cayeron 3 por 0 en la vuelta. América, señoras y señores, va a ser campeón. ¿Y dónde se va a esconder el asqueroso antiamérica? Y hasta Huerta, ¿dónde se va a esconder? Ah, le vamos a dar. Hasta Huerta, le vamos a dar. Con los penales. ¡Gracias!